No da más vueltas porque no tiene tiempo, ¿dónde? Bueno, no se está hasta allá. No, vale. No, vale. ¿Dónde está la plaza? La plaza, allá abajo. Acá salíamos derecho, ¿no? ¿A dónde? ¿Eh? ¿A dónde? Allá abajo, me quedó la vuelta. ¿Por qué hay que dar la vuelta? Porque por ahí salíamos derecho. ¿Y por qué no me dijiste? Y no sé qué estás filmando. Quiero la plaza y las calles viejas. Y bueno, ya salimos tarde. Sí, si me da el video. No sé, capaz que elimino fotos. ¿A la vuelta de acá o a la vuelta de allá? A la vuelta de allá. ¿Ay? Pues sí. No sé. ¿Ah? Gracias. Te dije que quería filmar la plaza, de paso ya las calles, pero... Está bueno, está ahí la plaza. Sí. A costa de sacrificar, quién sabe cuántas fotos. Ya sentí que eso, tiqui, 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 tiqui. Son fotos que me manda Bati de todas las cosas y capaz que... Qué frío que está. Cerrate ahí. ¿Viste? ¿No te das cuenta el frío que hace? No, no me hace nada. No me molesta. Entonces no digas que necesito poleras y romper viento. Bueno, pero cuando más frío, con viento, ahora no hay. Hay humedad, ¿no te das cuenta? Sí. Bien. Cómo... Cómo... Gracias. Gracias. Gracias.